Quiero mostrarles en este corto video otra típica ave del llano. Esta que aprecian ahí vulgarmente la llaman paloma guarumera pinosa. El nombre técnico y científico es la patagioena subvinacea. Es otra vez muy común en los llanos orientales de Colombia. Este corto video es de Freddy Gutiérrez, hermosas aves del llano. ¡Suscríbete al canal!